La sustancia que explica todo este dolor tan común son las prostaglandinas. Son sustancias de carácter lipídico, mediadores celulares, que sirven para comunicarse entre células, que tienen esta forma. Lo más importante es que estas sustancias lo que hacen en el útero es que los músculos del útero se contraigan y se relajen. Estas contracciones y relajaciones espontáneas son los calambres musculares que todos conocemos que generan ese dolor insufrible. Entre los consejos para reducir el dolor están el calor local, los baños calientes o el ejercicio físico. Pero por supuesto si tienes un dolor muy muy fuerte, no dudes en consultarlo con tu médico para ver si existen otras soluciones.